Hola, soy Luli, vivo en Finlandia y esta es la situación actualmente de nieve en mi jardín. Así que, lo que voy a intentar, no sé si ya hayan visto alguna vez fotos en que la nieve está completamente cubriendo como enfrente de una puerta y entonces abren la puerta y las personas como que crearon un congelador ahí con sus estantes y ahí ponen sus bebidas. Voy a intentar hacer eso, no sé si se distingue en el video, pero la nieve tiene más de un metro de alto, más o menos hasta acá llegan las partes más altas. Entonces, ahí abajo, que se hace como una pared, voy a intentar hacer mis pequeños estantes para tener un congelador aquí afuera en la nieve. Y, pues, no sé si la nieve vaya a estar a lo mejor muy dura o muy suave y no se puede hacer, pero, pues, lo intentaré. Lo malo es que tenemos nuestro asador aquí y no hay realmente hacia dónde moverlo, así que me estorba un poco en mi zona de trabajo. Bueno, ya planeé como la parte que estaba como muy suavecita de encima, pero creo que sí va a ser muy difícil porque ahora la siguiente capa como que se siente súper dura, como que ya está. Es puro hielo y no creo poder hacer hoyos tan fácilmente. Sí, pues, pues, ya está. Sí, pues, ya está. Y ya está. Bueno, ya está. Y ya está. Ya está. Tengo que darle. Y ya está. Bien. Con eso. ¡Gracias! Bueno, esto fue mi pésimo Nintendo. Como ven, no quedó tan padre como las fotos que les enseñé o que han visto. Ya hice otro hoyo pequeñino aquí abajo, que creo que quedó mejor porque de acá como que se destruyó lo de arriba. Pero bueno, pongamos las bebidas. A ver qué tal queda esto. Listo. Mi gran congelador exterior quedó. Está muy chafa. Aparte, obviamente, no es como que vas a dejar las bebidas afuera porque se van a congelar. Y no sé si me atrevería a dejar un helado o algo así que tengan que estar congelados aquí afuera. Porque no sé si sea lo suficientemente frío para mantener algo realmente congelado. Pero así quedó esto. Bueno, creo que fue un video muy tonto. Dejen sus comentarios si les gustó o no les gustó. Pero denle like y que suscríbanse a mi canal. Nos vemos en el próximo Moi Moi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!